hola hola mi gente bonita en esta ocasión como pueden observar estas preciosas plantas verdes pero antes de hablarles de algo muy interesante les quería pedir que por favor compartan me dejen un comentario déjenme su like y les agradezco muchísimo por prestar la atención a este vídeo que papá dios me los bendiga ahí donde usted se encuentra como pueden observar esta pequeña y linda lagartija ella pasa aquí entre las plantas en mi jardín como la pueden observar está queriendo tomar un rayito de sol fíjense que lo interesante de las lagartijas tanto los gecos lagartijas hay así en color verde de color papecito lastimosamente la que anda de color verde está escondida porque ellos a ellas le gusta esconderse cuando uno se acerca mucho pero esta ya días están viviendo aquí en el porche entre las plantas lo interesante de ellas es que son muy beneficiosas para nuestro medio ambiente piense que ellas no les gusta el agua no les gusta el agua no trata de regar las con agua ellas salen de sus escondites o de las plantas y tratan de buscar un refugio seguro porque no les gusta el agua no sé por qué pero lo vamos a investigar estas lagartijas son muy beneficiosas porque se comen los insectos como los mosquitos o zancudos se comen las cucarachas o los jates jaches o rachis verdad ellas las casan y se las comen saben que es lo curioso de la lagartija cuando se come una cucaracha se come la cabeza lo demás del cuerpo ahí lo deja pero se come la cabeza de las cucarachas y yo empecé a observar que a veces amanecía una cucaracha sin la cabeza y decía yo que estará pasando aquí si yo no he puesto ningún insecticida para animales ningún veneno y porque amaneció muerta esta cucaracha de vez en cuando miraba una cucaracha muerta porque ustedes saben que esos insectos viven en nuestro entorno lo único que hay que hacer es tratar de controlarlas cuando se vuelven plagas cuando se multiplican mucho hay que controlarlas fíjense que aquí en el porche donde yo tengo muchísimas plantas como pueden observar estoy rodeada de plantas les puedo dar un vistazo y tengo muchísimas plantas tanto como en macetas como en colgantes y hay muchísimas plantas a mi alrededor como pueden observar este es un porche donde se hizo especialmente para resguardar las plantas tanto de temperaturas muy calientes como de clima muy frío cuando bajan mucho las temperaturas las plantas las debo de proteger como pueden observar afuera tengo muchas plantas en macetas y las tengo que meter aquí dentro del porche por eso es que tengo muchísimas plantas como pueden observar entonces aquí tengo lagartijas y ellas se comen cualquier insecto que vean puede ser zancudos cucarachas jates jaches y ellos se las comen así que aquí en el porche no pueden haber esos insectos porque las lagartijas se los comen espero que le saquen provecho ahí donde usted se encuentran si tiene algún porche dentro de casa donde tiene plantas lo invito a que tenga una linda y pequeña lagartija como la que está observando ahí está lista mirenla que bonita me da permiso de ella de acercarme un poquito se esconde pero ella es muy beneficiosa en mi verde jardín ahí donde usted tiene su verde jardín lo invito a que tenga lagartijas no son dañinas no hacen nada al contrario son muy beneficiosas en cuanto al mantenimiento y control de los insectos así que ellas son muy beneficiosas tenerlas en su verde jardín aquí pueden ver la planta del dinero que les hablé en una ocasión ahí va creciendo mi planta del dinero dándome hojas con diferentes números a ver si un día de estos me da los 3777 para poder hacer buenas inversiones y como pueden observar tengo muchísimas plantas estas ya las tengo dentro de casa porque ya empieza a venir el frío y hay que protegerlas como pueden observar tengo muchísimas plantas dentro del porche espero mis amigos y gente bonita que les haya gustado pueden observar todas estas plantas que tenemos aquí tenemos una gallinita con huevos en huevitos aquí está la ranita podemos ver estos preciosos corazones y déjenme decirles que todas estas plantas están dentro del porche aquí les da mucha iluminación solar a través de las ventanas y también reciben mucho amor y cariño porque hay que estarles platicando hay que estarles hablando como pueden observar miren esta que preciosa sus colores como van esta está dentro de un bote de vidrio me encontré por ahí miren que preciosa va y así sucesivamente todas las plantas que pueden observar miren que preciosa este pajarito es de mentira quisiera tener uno de verdad pero necesita mucha dedicación las mascotas y por mi trabajo no puedo en este momento miren que preciosa pero miren que belleza de plantas miren como están los rayos del sol preciosos tengo todo tipo de plantas como pueden observar aquí en esta ventana tengo los nopalitos los cactus a ver si se los puedo acercar y los pueden observar miren que belleza esos cactus los riego una vez cada dos semanas si están muy secos también los riego los tengo que estar observando hay plantas preciosas que pues que no necesitan mucho riego el resto de las plantas las riego cuando están muy secas entre una vez por semana o una vez cada dos semanas en tiempo de frío una vez por mes porque mantienen mucha humedad debido al clima así que mi gente bonita aquí espero les haya gustado esta información sobre las lagartijas que son muy beneficiosas tenerlas en nuestro verde jardín hasta la próxima cuídese mucho adiós adiós no se olvide de regalarme un like y de compartir que la pase bonito adiós adiós adiós